La realidad no es ninguna exposición, fue alguna idea así que salió de la noche a la mañana con los vecinos para poder vender lo que ya no se usa y exponer lo que cada uno hace. Hay ropa usada, hay perfumina, muñequería. Es una oportunidad que le damos a los vecinos de exponer lo que quieran. Esto es libre, no se paga nada. Utilizamos la sede del barrio porque consideramos que es un beneficio para todos. Y un espacio para juntarnos y charlar. Una buena idea también para que se empiece a mover la sede, ¿no? Para empezar a tener distintas actividades. Sí, sí, sí. Actividades tenemos muchísimas. La verdad que estamos diciéndole basta porque ya como viene fin de año, ahora el 16 hacemos una cena que de paso invito a todos los que quieran venir. Es una cena show, noche de sushi y pizza. Con cerveza. No pega mucho, pero... Y bueno, vendemos la entrada a 500 pesos. Y bueno, es para que los vecinos nos juntemos y nos conozcamos. Nada más que para eso. Esa es la finalidad. En cuanto a esta cena, ¿es de los vecinos de aquí, del barrio? ¿Va a ser aquí? Pueden venir de otros barrios si quieren, sí. ¿A quién la sede? Aquí en la sede, el día 16 a las 22 horas. Nosotros necesitamos comprar los muebles porque la ayuda que recibimos del municipio no alcanza para todos. Todo lo que está acá adentro es ayuda del municipio. Y después organizamos un té, un té show también, que bueno, logramos comprar mesas, más sillas, pero faltan cosas. Y eso es lo que queremos lograr ahora. ¿Cómo viene la ayuda del municipio? ¿Cumple? ¿En lo que, digamos, lo tienen que asistir aquí en la sede? La verdad que sí. A nosotros siempre nos han cumplido y nos ha dado, a veces considero que más de lo que... Porque son muchas sedes, son muchos barrios, y siempre han cumplido. Nosotros pagamos la luz, todo eso. Por ahí se retrasan un poquito porque es lógico, pero no, no, cumple. En cuanto a la expo, ¿venta esta tiene que ver con talleres que se dictan acá en el barrio? ¿Alguna de las cosas que se están exponiendo? Algunas cosas sí se hacen acá en el barrio. Y después tenemos gente que ha venido porque se sintieron convocados, se enteraron, y bueno, es una... Está abierto a todo el mundo, nada más que el espacio es chiquito, no es tan grande. Tenemos otro salón, pero nadie se quiere ir de acá. Bueno, el puntapié inicial para volver a repetir este tipo de acciones. Ahora el 16 hacemos la cena cierre y después volvemos a abrir en febrero, marzo.